Y haciendo palmas arriba y arriba con ese grito ¡Ay, Victorino! ¡Ay, Victorino! ¡Qué pena más grande! Dime, chiquillo, lo que te pasó Que Macarena se hizo tan famosa Y con otro se marchó ¡Ay, Victorino! ¡No pasa nada! ¡Ay, Victorino! ¡Que no pasa nada! Porque la vida tiene dos caras Y ahora te toca triunfar Ha superado lo del venao Y otro ocupa su lugar ¡Ay, Victorino! ¡No pasa nada! ¡Ay, Victorino! ¡Que no pasa nada! Ya lo ves Me va que por viento venga Al revés ¡Te has librado de esa prenda! Y ahora que le dice Victorino Macarena ¡Toma ya! ¡Cururú! Y ahora que le dice Victorino Macarena ¡Cururú! 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 ¡Ay, Victorino! ¡Cururú! ¡Ay, Victorino! ¡Que buena suerte! Tiene contrato hasta Nueva York Y te persigue los paparazzi De la revista del corazón ¡Ay, Victorino! ¡No pasa nada! ¡Ay, Victorino! ¡Que no pasa nada! ¡Cururú! ¡Cururú! ¡No hay mal que por viento venga! ¡Al revés! ¡Que a mí me lo desapresta! Y ahora que le dice Victorino Macarena ¡Toma ya! ¡Cururú! Y ahora que le dice Victorino Macarena ¡Cururú! Y ahora que le dice ¡Cururú! Y ahora que le dice ¡Cururú! Y ahora que le dice Victorino Macarena ¡Cururú! 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 ¡Que siento palmas arriba y arriba con ese grito! ¡Cururú! ¡Que siento palmas arriba y arriba con ese grito! ¡Cururú! ¡Que siento palmas arriba y arriba con ese grito! ¡Que siento palmas arriba y arriba con ese grito! ¡Cururú! 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 Que por bien no venga al revés Y has librado de esa prenda Y ahora que le dice Vitorina Macarena ¡Toma ya! Y ahora que le dice Vitorina Macarena ¡Anda ya! Y ahora que le dice Y ahora que le dice Y ahora que le dice Vitorina Macarena Y ahora que le dice Vitorina Macarena ¡Toma ya! Y ahora que le dice Vitorina Macarena ¡Anda ya! ¡Toma ya! Y ahora que le dice Y ahora que le dice Y ahora que le dice Vitorina Macarena ¡Toma ya!